El problema nos pide que hallemos la ecuación de una esfera que es tangente a dos planos paralelos, de los cuales me dan las ecuaciones, llamado pi 1 y pi 2, y me dan el punto de tangencia en uno de los planos. El punto es el 5 menos 1 menos 1 punto P. ¿Por qué lo he puesto en el plano pi 1? Bueno, pues porque las coordenadas del punto P cumplen con la ecuación del plano pi 1. Es decir, si multiplico 6 y aquí pongo el 5 en lugar de la x, menos 3 en lugar de la y, pongo el menos 1, luego menos 2 y en lugar de la z pongo el menos 1, con ese menos 35, pues todo ello me da 0. O sea que al cumplir la ecuación del plano pi 1 es que el punto es del plano pi 1 y no del pi 2. Bueno, una vez que tenemos ya todo esto, lo que vamos a hacer es hallar una recta que pasando por el punto P, el punto de tangencia, sea perpendicular a los dos planos. Y luego hallaremos la intersección de esta recta, que podemos llamarla R. Haremos la intersección con el plano pi 2. Ese punto lo vamos a llamar Q. Bueno, pues vamos a hallar la recta R primero. Para hallar una recta sabéis que necesitamos un vector director de la recta, que en este caso pues será un vector normal al plano, a los planos. Ese vector voy a llamarle N. Y un punto, pues yo creo que tenemos las dos cosas, ¿no? El punto es el 5 menos 1 menos 1 y el vector, pues hay que saber que en la ecuación de un plano los coeficientes de la X, de la Y y de la Z representan las componentes de un vector normal al plano. Por lo tanto, es el vector que estoy buscando, simplemente es copiar 6 menos 3 menos 2. Y el punto que me dan, el punto de tangencia por donde va a pasar la recta, pues es el 5 menos 1 menos 1. Esa recta R la voy a escribir su ecuación en forma paramétrica. Hacemos así, X y Z. Igual, igual, igual. Aquí ponemos las coordenadas del punto. 5 para la X, menos 1 para la Y y menos 1 para la Z. Luego le añadimos las componentes del vector normal multiplicando al parámetro lambda. Esto es la forma de escribir una ecuación de una recta en paramétricas si tenemos el punto y el vector. Bueno, ya tenemos la recta R. Ahora, ¿cómo hacemos la intersección de R con pi 2 para hallar el punto Q? Pues para eso voy a entrar en la ecuación de pi 2 con la X, la Y y la Z de la recta R. Es decir, vamos siguiendo la ecuación de pi 2. 6 por X y ahora en lugar de poner X, pongo 5 más 6 lambda. ¿Qué viene después? ¿Menos 3Y? Pues menos 3 y en lugar de la Y, menos 1, menos 3 lambda. Luego, menos 2Z, pues menos 2 y en lugar de la Z, esto es un 2. En lugar de la Z, menos 1, menos 2 lambda. Y luego ya más 63 igualado a 0. Esto me va a permitir hallar el valor de lambda que corresponde al punto de la recta Q. De todos los posibles, pues, de la recta Q. Vamos deshaciendo paréntesis. 30 más 36 lambda, más 3, más 9 lambda, luego aquí más 2, más 4 lambda, más 63, igualado a 0. Todas las landas sumadas suman 49 y todos los números sumados suman 98. Como esto es igual a 0, me permite sacar lambda. Lambda es igual a menos 98 entre 49, es decir, menos 2. Por lo tanto, el punto Q lo sacamos poniendo el valor de lambda menos 2 en la ecuación de la recta. O sea, X del punto Q será 5 más 6 por menos 2. La Y va a ser menos 1 menos 3 por menos 2. Esta es la forma más rápida de hacer intersección de recta y plano. Z igual menos 1 menos 2 por menos 2. Haciendo las operaciones, pues, me queda que esto es un menos 7, esto es un 5 y esto es un 3. Por lo tanto, el punto Q, punto de intersección, que es el punto de tangencia con el otro plano, pues, es el menos 7 5 3. ¿Qué necesito ahora? Pues, necesito el centro de la esfera y el centro de la esfera que voy a llamar O, pues, es el punto medio de PQ. Por lo tanto, para hallar el centro de la esfera O, punto medio de PQ, os recuerdo la fórmula. Se suma el punto P más el punto Q y una vez que están sumados se divide sus coordenadas entre 2. Es decir, aquí pondremos el 5 menos 1 menos 1 más el punto Q era menos 7 5 3 Todo esto cuando lo haga lo dividiré entre 2 Tenemos 5 menos 7 es menos 2 Menos 1 más 5 es es 4 Y luego el otro es 1, ¿no? Es 2 que me diga todo esto lo divido entre 2 y el punto que estoy buscando es el menos 1 2 1 Ya tengo el centro y tengo y necesito el radio, claro. Entonces, ¿cuánto es el radio? pues el radio de la esfera es si hacemos el vector por ejemplo el OP el OP el vector OP pues será el módulo del vector OP ¿Veis? Entonces, vamos a hacer primero el vector OP OP ¿Cómo se hace un vector? Pues se va restando el punto final menos el punto inicial el punto OP era el 5 menos 1 menos 1 le resto el O que es el que hemos calculado nosotros 1 2 1 por lo tanto, el vector OP OP es el vector 6 menos 3 menos 2 y ahora tengo que hallar el módulo de OP el módulo de OP ¿Cómo se hace el módulo de un vector? Pues el módulo de un vector se hace con la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado esto me sale la raíz de 49 que es 7 por lo tanto para ya la esfera ¿qué necesito? la ecuación de la esfera necesito el centro que lo tengo y el radio que lo acabamos de hallar que es 7 que es el módulo de OP ¿no? por lo tanto ecuación de una esfera os recuerdo la fórmula x menos x0 al cuadrado x0 y 0 z0 son las coordenadas del centro ¿eh? pues esto si lo igualo al radio al cuadrado tendré la ecuación de la esfera así que nuestro problema será x menos 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 1 pues es más 1 al cuadrado este es el centro ¿eh? el o ¿recordáis? punto luego más y menos 2 porque es la segunda coordenada del punto del punto centro z menos 1 y esto es igual al radio al cuadrado 7 al cuadrado 49 si queréis y ¿no? y